Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros tenemos una costumbre de localizar en el corazón todo nuestro sentimiento, nuestras cosas, nuestros deseos, nuestras pasiones, buenas, malas, agresivas, amorosas. Localizamos en el corazón todo eso. Decimos, me duele el corazón, el corazón lleno de amor, decimos nosotros, o qué corazón tan duro, qué corazón blando, tiene un buen corazón, tiene un mal corazón. En el corazón localizamos todo, y cuando el hombre sufre alguna pena, algún dolor, lo sentimos en el corazón verdaderamente, lo sentimos. Por eso nosotros hemos dicho, el gran corazón que tiene Jesús, porque fue capaz de dar la vida por nosotros. Cuando uno es capaz de hacer algo por el prójimo, decimos, qué gran corazón, qué buen corazón que tiene esa persona. Bueno, ¿qué podemos decir de Jesús? Jesús, que dio su vida por nosotros. ¿Qué podemos decir de Él? Bueno, que es un enorme corazón. ¿Quién puede dar la vida por alguien más? ¿Quién es capaz de dar la vida? Un padre, una madre, por un hijo, aquel que ama demasiado. Dios nos amó, nos salvó y dio la vida por nosotros. Y entonces decimos, ese corazón de Jesús que ardía de amor, que arde de amor hacia nosotros. Y lo celebramos, los católicos celebramos ese corazón de Jesús. Ese corazón que amó, en definitiva, es amarlo a Él, no el corazón como el órgano, el corazón. Es amar lo que, como Él nos amó, tratar de quererlo como Él nos ha querido y nos quiere a nosotros y nos cuida. Por eso decimos, el corazón de Jesús. Por eso, en la iglesia católica, reconocemos a esa devoción al corazón de Jesús. Pero es devoción al mismísimo Jesús, a Él, no a una parte de Él. Este mes de junio está dedicado al corazón de Jesús. Porque después de las fiestas que hemos celebrado, después de la fiesta del Corpus Christi, que hemos celebrado el domingo pasado, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, después de eso, el viernes siguiente, se celebra la fiesta del corazón de Jesús. El sagrado corazón de Jesús. Entonces, mañana viernes, celebramos el corazón de Jesús. ¿Y por qué lo celebramos un viernes? Porque Él un viernes dio la vida por nosotros. Porque el viernes santo dio la vida y de ese costado abierto, por la lanza del soldado, brota sangre y agua, donde brota ese amor de Dios y brotan los sacramentos de la iglesia, el amor de Dios. Mañana, entonces, viernes siguiente, del cuerpo y la sangre de Cristo, celebramos al corazón de Jesús. Yo los invito a adorar ese corazón, adorarlo a Dios, el Señor, adorarlo a Él y decirle que nos dé un corazón semejante al Suyo, un corazón capaz de amar, un mundo que se manifiesta ahora parece como descorazonado, un mundo que nos cuesta amar, que nos cuesta entregarnos por el otro, un mundo donde nos estamos volviendo individualista, donde no nos sentimos al otro. Necesitamos volvernos al corazón de Jesús, necesitamos volvernos. Miren lo que nos dice la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, la lectura que vamos a leer mañana, 7, viernes 7, fiesta del sagrado corazón de Jesús. Era el día de la preparación de la Pascua, los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. El que ha visto esto dice la verdad. De ese costado abierto de Jesús brota todo el amor, ese amor inconmensurable, ese amor que no tiene límites, ese amor hacia nosotros. Por eso, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos, tiene un gran corazón. Pero no solo que tiene un gran corazón, sino que como es Dios, su corazón es sagrado. El sagrado corazón. Yo los invito a que mañana celebremos al corazón de Jesús. Mañana viernes los invito a la parroquia San Pablo. En la misa de las 19 horas vamos a celebrar esta solemnidad del corazón de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a semejarnos un poco a ese corazón. A ese corazón capaz de compadecernos, capaz de sentir empatía con el otro. Ese corazón que puede acercarse al que sufre. Ese corazón que se abre a todas las necesidades de los hermanos. Tener un corazón como el de Jesús. Ese debería ser nuestro deseo. Y miren cómo cambiaría el mundo, cómo cambiaría nuestra sociedad, si cada uno de nosotros lo sentimos y queremos vivir como el corazón de Jesús. Muchas gracias. Los espero mañana a las 19 horas en la parroquia San Pablo para celebrar la solemnidad del corazón de Jesús. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.